¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡A ver con el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Agradeciendo de nuevo las emociones de la familia Rivera! Un saludo ya muy especial para el domán Alfredo Rivera ¡Nos vemos en el próximo video! 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 ¡Nos vemos en el próximo video!